Y soy yo el nuevo, el amiguillo Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir así Es muy triste, lo sé, es muy triste, lo sé Pero qué puedo hacer, qué puedo yo hacer Si hoy ya no siento más amor De repente se acabó vivir Es mejor terminar que seguir así Es muy triste, lo sé, es muy triste, lo sé Pero qué puedo hacer, qué puedo yo hacer Si hoy por algún tiempo sufrirás Yo lo sé, pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca la humilles Nunca le engañes Nunca le partes Nunca le dañes tu amor Para que nunca te abandones Debes tomar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo Oh, oh yeah Y sigue siendo yo ¡El Amiguitos! ¡El Amiguitos! Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir así Es verdad que te amé, es muy cierto que te amé Pero ahora ya ves, ahora ya ves que voy Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú volverás a ver la luz Pero nunca le humilles, nunca le engañes Nunca le faltes, nunca le dañes tu amor Para que nunca te abandones Debes te dar a vos sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo Amiguita, jugada alto Pero sin hacerte Música 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 ¡Gracias!